Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí Jonathan Méndez con Activación Física. Jonathan, nos viene a explicar un entrenamiento, un modelo de entrenamiento, propiamente dicho. El modelo HIIT, con doble I. H-I-I-T. Sí, claro. No es un nuevo modelo, ya se había platicado anteriormente. Pero ahorita viene con todo a más no poder, porque ya ahorita a nivel de estrés de las personas, el tiempo, el ritmo de vida de cada persona es un poquito más saturado, por así decirlo. Entonces ya no tienen tanto tiempo, en lugar de tener una hora o una hora y media de entrenamiento, ahorita ya tienen entre 30 a 35 minutos, hasta 25 minutos, que es lo que marca más o menos la bibliografía, lo que marca la OMS, para poder hacer una actividad física fundamental, tres veces por semana. Entonces surgió el HIIT, que es un término que es High Interval Intensity Training, que es un entrenamiento por intervalo de tiempo, igual como su nombre lo dice, es intenso. Entonces es un periodo de tiempo pequeño, en donde se hace un movimiento muy, muy dinámico, que te permite realizar la mayor, como decir, gasto de energía. Y el objetivo fundamental del HIIT es quemar calorías en menos tiempo. Así, muy objetivo. ¿Ganas músculo para los delgados, por ejemplo? Más bien no se pierde el músculo, porque la diferencia del HIIT con el cardio normal, el cardio normal pues sí podemos poner, empezamos a quemar calorías a partir de los 17 minutos, dependiendo de la frecuencia que tengamos, tiene que ser una carrera intensa, por así decirlo, y ahí se pierde lo que es el nutrimento de proteína. Lo primero que empieza a absorber el cuerpo son las ingestas de calorías y después se empieza con las ingestas de proteínas y ahí se pierde lo que es la masa muscular. En el HIIT podemos aumentar un poquito lo que es el nivel de testosterona, tanto para los hombres como progesterona para las mujeres, porque es más intenso, entonces provoca más fibras musculares, más irrigación sanguínea, más oxigenación, te permite tener una mejor recuperación porque tu metabolismo está más acelerado y tus fibras musculares no están tan desgastadas como, por ejemplo, una carrera normal. Correcto. Es decir, alguien que quiere bajar el peso regresando de las vacaciones decembrinas. Ah, por eso lo pasé. Ahí lo, para que lo vayan más o menos reteniendo. Cuéntanos, ¿qué tipo de movimientos? Ya para entrar un poquito a... Bueno, pueden ser los sprints, que son las carreras de velocidad en una distancia tan prolongada como en menor distancia, si lo quieren hacer indoor dentro de un centro de entrenamiento como es Funcional Health, elevación de muslos con cuerda, tenemos también un trina para poder empujar, que es no mucho peso, pero más frecuencia de movimientos. El zigzag también, que es un poquito de coordinación, ahí nos permite también hacer un entrenamiento más propioceptivo, tanto conocimiento dándole al cuerpo lo que es el qué tipo de movimiento voy a realizar. Y también hacer lagartijas, hacer saltos, que nos permite también hacer en un tiempo determinado. Sentadillas con saltos, que son también... Sentadillas también con saltos, que es un entrenamiento más impactante, pero hay que tener muy en cuenta lo que son los sprints y las sentadillas con salto, tener una buena metodología, porque si no, en lugar de beneficiar, al rato tenemos la molestia de la rodilla, la articulación, y pues ya, se disminuye lo que es el tipo de entrenamiento. ¿Es un modelo que consideras tú que se puede hacer de manera autodidacta, en casa, sin supervisión, o si se requiere cierta orientación al inicio? Al principio se requiere cierta orientación, porque debe tener un programa o un plan para poder realizar. Por ejemplo, se puede trabajar una sesión tren inferior, otra sesión tren superior. Y también se trabaja lo que es la parte del core, la parte del abdominal, parte de oblicuos y también parte del lumbar. Eso es lo que se puede manejar. Hay que tomar en cuenta también qué plan de entrenamiento vas a trabajar. El método Tabata es uno de los más básicos. El método Tabata se trabaja 20 segundos de trabajo por 10 de descanso, durante 8 ejercicios, y se trabaja en un movimiento más o menos de unos que serán 20, 25 minutos. Entre cada serie de los 8 ejercicios descansas entre 3 y 4 minutos para tener una recuperación no total, porque eso nos va a permitir hacer una variación de la frecuencia cardíaca, que es lo que nos permite tener el metabolismo acelerado y por lo menos consumir más calorías. ¿Hay algún tipo de persona que no puede...? ¿Este modelo HIT sea más complicado o no sea recomendado? Bueno, a las personas que tienen algún tipo de lesión, ese es lo fundamental. El método HIT, de hecho, la investigación marca que es muy bueno para recomendarle a las personas que tienen problemas cardiovasculares, porque eso te permite tener más oxigenación sanguínea, un mejor ritmo cardíaco, y te permite conservar más lo que es la función cardiorrespiratoria, una mejor coordinación. Eso es lo fundamental. Obviamente, como dice, hay unas personas, podemos hacerlo más rápido, esas personas pueden hacerlo un poquito más lento a su ritmo, porque cada persona tiene su tanto peso corporal, que es lo importante, la frecuencia cardíaca, que es lo importante también, y también el tipo, tanto la edad, como el tipo de acondicionamiento físico que tenga cada persona. Entonces, se puede manejar durante un grupo ese tipo de entrenamiento, pero hay que tener en cuenta qué capacidad física tiene cada persona. Entonces, ahí, cómo te exiges, cómo lo vas realizando, qué tipo de técnica lo vas realizando, y si tiene alguna molestia, modificar el tipo de movimientos. Correcto. Y esto se puede identificar si se acercan con un experto, ¿no? Claro que sí. En este caso, Jonathan Méndez, por favor, recuerda dónde se pueden encontrar. Estamos en Paseo de Jerez 809. A partir de hoy, martes y jueves, ya vamos a empezar con el entrenamiento de HIIT. Muy bien. Ya quien incluye con la mensualidad, ya va a estar incluida dentro de las clases. Y estamos de 7 a 8 de la noche en ese entrenamiento de HIIT. Muy bien. Pues ya lo conoce. Este es un modelo, una opción, para estos momentos decembrinos, previos o posteriores a diciembre. De hecho, es bueno porque para que comiencen ahorita y puedan ahora sí que comer un poquito más, ya para que el sistema acelerado y no comenzar de cero en enero. Entonces, como la indicada en este periodo, para que puedan así apoyarse un poquito más en ese punto de entrenamiento. Muy bien. Pues muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti. Sí. Muchas gracias por aquí. Activación física con Jonathan Méndez. Vamos a mensajes.